A ver, a ver Hola gente, hola gente, hola gente A ver, a ver Música 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 Buenas, buenas, ¿cómo estamos? A ver, hay que decirles a la gente porque se me cortó ahorita y se me cortó 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 así es, así es, así es, así es señores, así es a ver se salieron todos triste, triste, triste y se me cortó y se me cortó ya vean ya van dos, ya van dos Gracias. Gracias. Pues le seguimos, ¿no? Vamos a seguirle por mientras en lo que viene la gente, ¿no? Vamos a seguirle. A ver, espero que se vea. Muy bien, sí se ve, sí se ve. Pues aquí para la izquierda. ¡Ay, no! A mí me molice uno. ¡No! Fácil, tipo. ¡No! ¡No! ¡Oh, cierto! que no necesito ser Spinders Fuah man, nacre está re OP WTF WTF se me abrió Steam Se me abrió Steam man A ver, vamos Se me abrió Steam man hay una caja de invencibilidad, nooo vamos con el pin dash piyomba ya son 400, ya son 400 uy no te creo man, no te creo man, no te creo son 400 un aplauso señores, ya vamos con los 200 esto, esto, esto amerita una celebración esto, esto amerita música, música de victoria como que hay una música, tipo ah, ah señores, ah sobre todo, ah hay un saxophone a ver, a ver sé que es saxo triste, pero pero mira a ver, a ver, a ver se ganó señores se ganó se ganó señores se ganó se ganó se ganó se ganó a ver, voy a poner se ganó, se ganó, se pudo se ganó, se pudo, se pudo ganamos WTF no, qué es esto qué asco se pudo, se pudo hoy día de hoy ganó youtube se pudo, se pudo se pudo, se pudo se pudo se pudo, se pudo, se pudo se pudo, se pudo, se pudo Face Reveal, Face Reveal, se viene videito largo, se viene videito Que bien, que bien man, que bien, se pudo, se pudo, se pudo, se pudo, enganamos Uy, uy What? No, pues nada pa, nada, que lleguemos a los 400 subs, hemos logrado la meta, señores Uy, bueno No, no, que mal Vamos, piumba Ahí está, bien, 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 se pudo, se pudo Creo que aquí todavía no es Bueno, ya que Ah, que pro Perfecto, ah, que pro Ah, que pro se puede hacer algo en lío, obviamente, sí, 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 lo sé, lo sé, lo sé no, otra vez me vi lo mismo ufff, llegué muy justo, eh y vamos uy, eso no me acuerdo, eh, ya me acordé uy, uy, vamos, no veo, ya uy, 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 uy Ganamos, 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 ganamos Ya son 401, man Todavía en el stream, sí, es que se me salió, se me cerró el stream, no sé por qué ¿Vas a competir la aventura de Knuckles? Mira, pues, si la gente lo quiere, pues sí, ¿no? Si la gente lo quiere, pues sí Si no, pues mañana le seguimos Ahí está ¿Qué onda con esto, man? Así Bueno Nunca había visto eso, man Es el mismo jefe, ¿no? Sí, es el mismo jefe Muy bien, muy bien No, pero eso No, es trampa No, no, no Esto es trampa, ¿eh? No No, 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 no Otra vez ¡No! ¿Qué dice? A ver... ¿Y como cuando hiciste subir videos? Explícate mal... Ahorita si vas a mi YouTube Veas que mi primer video es uno de Fortnite Pero es que... Bueno si, si bien fue uno de Fortnite Yo subiendo videos desde hace... ¿Qué te gustaría? 3 años Y pues hasta ahorita... Con los streams se me ha dado más Que gente se une Y que bueno, me alegra, me alegra ¿Qué sé? Así juega mi mod ¡Ah juega! Tienes un mod ¿Qué dice? Ah... Voy a hacer una sección de encontrar los mods de suscriptores Mira pues... Si tienes uno, pues... Con gusto lo enseño eh ¡Alguien me torna otra vez! ¡No! Ahí está... ¡Oh! ¡Vamos! ¡Bien! Pues... Si tú lo tienes y me mandas el link... Pues con gusto voy y lo juego eh... No sé de qué se trate... Pero pues... Pues si lo he visto es por algo ¿no? ¡No! ¡Oh! 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 No, que tonto ¿Se van a enseñar el mod al juego? Puedes más manos También te mando el mío Muy bien, muy bien Y pues no, igual si no sé, pues Lo busco en YouTube Ahora luego está, ¿no? O sea, tengo que venir por acá Vamos a contar tú que sí Qué tonto Ah, sí, sí, sí Si es así, pues ya De una Esta vez no voy a caer Esta vez no voy a caer No sirve para nada Pero pues ya He visto una modificación épica Que le hice a Sonic Opa Opa Pues si es épica Con gusto, ¿eh? No, parece Sí Mod y le parecen mods Oh Au ¿Cómo que te pasa esto, man? Ah, pues ya Ah, sí Ah, pues man Es que no sé cómo No sé cómo Ya verás Ok ¿Quién sabe volar junto a Tails? Sí, volar junto a Tails Sí, pero no sé No sé pasarme esta parte De Knuckles No me acuerdo ni Cómo le hice Se puede venir por acá Mejor ¡Au! ¡Quita! ¡Epa! ¡Oh! Sí, como que es para Knuckles Esta parte Arriba más alto Oh, creo que Ya se lo cargaste, ¿no? Lo de Está llegando ¿Qué? ah y regresamos por el mismo ¿no? Uy No No, que tanto lo perdí Bueno, vamos a caer el mot Muy bien, muy bien Ah, me di cuenta que tenía 5 esmeraldas Tipo Que fue de tontería Oh PEPA 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 Fiumba, a uno más Ahí estamos, ahí estamos Como que me aburrí Ah, chale Una esculpilla Oh, bueno Mira, pues otro Uy, uy, uy Eso va más fácil Oh, bueno I can't win, I can't win I can't win Uy, me falta, me falta un 7 Acá estamos Muy bien, muy bien, muy bien Un poco Exacto, ahí la voy a jugar Son 3 y en 2D Ah, me falta una, me falta una Se puede Se puede No, 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 si, si, naturalmente suelo jugar en las tardes Entonces Tú, en eso no te preocupes Tú, en eso no te preocupes Con un chaval Hay que rezar todo esto Dice Ah Tienes un chaval Tienes un chaval Pero lo conseguiremos Que es un chaval En youtube Épico canal Muchas gracias Muchas gracias Ok, en un momento vengo Entonces Si me esperan ¿Verdad? Por mientras Te voy a dejar esto, ¿no? Te voy a dejar para que se me entretenga tantito Te voy a dejar para que se me entretenga tantito Tienes un chaval Tienes un chaval Lucha Tienes un chaval Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A ver. a ver. a endlessly. para esto. ah well. what what fuck eso fue la musica se fue la música man ¿Te roto la en inglés en Mariano? Alright, well. And what do you want to say? Because In Spanish, I I actually I don't speak so much So In English I didn't do anything Hablada, baby. What the fuck? No es cara de traductor Google Man, what the fuck? Esto parece creepypasta Pero no le di importancia No lo entendí. Voy a hacer la versión antigua Ah, entonces sí tengo una versión antigua Del Sonic Air. Alright No lo entendí Ñ Ñ Ay Man, qué miedo Sinceramente qué miedo You are download a love version MC Ay Ah bueno Ah bueno Que bueno que Que bueno que Que bueno que Netflix está OP Uy Pero no para eso Va Que puedo hacer man Para acabar con este sufrimiento auditivo A ver Ahí está Muy bien ¿Por qué no pones una música de miedo? Menos juegues así Te voy a trolear con uno de tus subs aquí No les voy a trolear No les voy a trolear Pero si les voy a contar un chiste ¿Sí? Sonic.exe Y si un día De casi hero jugando con subs Se puede jugar El multijugador Tipo si se puede jugar con multijugador Con gusto A ver Les voy a contar un chiste Preparados ¿Por qué? Porque la gallina cruzó el camino Ufff, estoy embarazado, what the fuck Au, mira esos pinchos, man Ahí está, por fin La típica, no, 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 dime, dime, ¿por qué la gallina cruzó el camino? No tengo uno, no le pones la vaca De vacaciones, déjame mirar Al museo What, no, es malísimo What the fuck, man Ah, mi ojito Uy Uy, una vida Malísimo, malísimo Malísimo, pero pues me dio gracia, ¿no? Ah Uy Oh, no, es... Oh, no, es Willyrex Oh, les voy a hablar sobre los NFTs Oh, no, es Willyrex Oh, no, es Willyrex Oh, no, es Willyrex ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.